Gente sexy de YouTube Llegó el lunes con todo el videoblog integrado El día de hoy les mostraré mis cosas favoritas en la vida Y no, no hay nada de pornografía dentro de estas cosas Hace unos años igual y si Mi pasaporte Desde ahora que lo tengo ya puedo ir a Monterrey, a Guadalajara, a Cancún A Chincún Cuaca, a la Condesa Soy fan de las plantas y desde hace mucho he comprado varias Pero sin duda una de mis favoritas es esta Ay, mírala La verdad es que la cuido mucho Le doy de comer todos los días Plantita, ¿tienes hambre? Claro que sí, tome su yaculito y mire No está cogotitos, órale mi chiquita Platico con ella ¿Y luego qué te dijo? Ah, y así ya de galón Es que los bonsai son complicados, no son como cualquier bambú, ¿no? La tapo por las noches A ver chiquita, ya llegó la hora de dormir Ándele La consiento pues Cuando escuchamos nuestra música siempre será algo favorito para todos Pero en especial este iPod La quiero Porque como tiene 160 GB pues tiene toda la música que me gusta Te amo iPod Como han visto en los videos pues salgo con muchas pelucas ¿Pero cuál es la favorita? Esta Es la que más disfruto ponerme además de que me siento súper cómoda Me gusta mucho leer y por etapas tengo diferentes libros favoritos Pero justo ahora estoy leyendo este y la verdad es que me está gustando mucho Te amo libro Soy religioso y este crucifijo lo tengo desde hace muchísimos años Así que pues es de las cosas favoritas que tengo Junto con mi AK-40 Esta varita de la película de Harry Potter me gusta mucho porque me han sacado de varios apuros Sin duda los tenis son de las cosas que más me gustan Voy cambiando de favoritos pero hoy Mis favoritos son estos Y claro sin olvidar mis pantuflas de Luigi Mi película favorita y por consecuencia pasa a ser una de mis cosas favoritas Jurassic Park Incluso por esta película algún día quería dedicarme a ser paleontólogo Como el Dr. Grant Pobre imbécil Los instrumentos musicales no pueden faltar Y bueno además de que los tócopos fueron las que me llevé a la isla Así que eso le da un valor adicional Soy amante de los audífonos y fácil Tengo como 30 audífonos diferentes de todo tipo Estos son los que uso en estos momentos Y bueno prácticamente te mueven la cara del buffer que trae Esta candyflora es la que nos dieron en la isla Y pues bueno como que representa todo lo que vivimos allá Y bueno se imaginarán lo que era tener agua en esos días Esta playera de Holanda la verdad es que era una de mis favoritas Hasta que llegó un pelón a arruinar todo Y pues bueno ya no me gusta También mi bandera de las chivas Aunque no hayamos calificado El siguiente objeto fue algo que me dio mi abuelo antes de que se fuera a vivir a Europa Te amo abuelito Siempre que lo escucho me acuerdo de ti Obviamente la música no puede faltar Me gustan mucho los Beatles y este disco no puede faltar mientras estoy haciendo que hacer Y para los hipster hippies mayores de 20 años quizá recuerden este disco Es Arturo Mesa y el disco se llama The Doping Way Esto si es hipster Les aseguro que de todos los que están viendo este video solamente 5 van a reconocer este disco Y también mi discografía de los Beatles 226 canciones remasterizadas Es el original El siguiente objeto es una reliquia que cada noche le prendo a una veladora Este gorro me encanta Aparte de que esta locochón esta super calientito Y puede rockear con el Obviamente mi celular no solamente es parte fundamental en mi vida sino en mi trabajo Ya que es donde estoy en contacto con ustedes Ya se imaginarán cuando no lo encuentro No, no, no Acá está, te amo Pero a continuación viene el top 3 de las cosas que en realidad amo Mis cosas favoritas de mis favoritas No hay nada en el mundo que valgan más que esas cosas 1 Mi niño obviamente son de mis cosas favoritas Ya que cuando quiero comprar videojuegos lo empeño y ya tengo dinero para comprarlos Ja ja Es broma 2 Mi disco duro Todos los videos que he hecho en la vida están aquí Todos los guiones, imágenes y audios están aquí Todos los videos de Rachel Rocks están aquí Toda la discografía de loco mía está aquí Todas las fotos del güero mientras se baña están aquí Todas las versiones de Age of Apire están aquí Todos los gameplays de Fede Lobo están aquí Te amo Disco duro 3 Y algo mucho más importante que las dos pasadas Mi cosa favorita número 1 que no cambiaría por nada absolutamente en el mundo Mi bolsita para aplastar Amor ven Y amigos estas fueron mis cosas favoritas Comenta cual es la tuya Si son pistolas o drogas no las pongas El jueves pasado subimos un video donde hablamos de los tipos de persona que te encuentras en el gimnasio Así que si no lo has visto te lo dejo al final y en la descripción Porque seguramente te has encontrado con varios de ellos Nos vemos este jueves con un video sorpresa Y el lunes con el clásico video loco Pero antes Gente de Toluca Les dejo algo en la descripción Pronto nos veremos ¡Suscríbete al canal!